¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntar Como quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien, yo chilen, yo chilen Lentamente, no sube la nota Velas encendidas, botegas, champán, dos copas Para que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame como sola todos los sabios Yo soy el bebé, lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her eyes that she wants me So we drink till we drunk now she calling me papi No me importa lo que vaya pasa Mami Mami Excuse me senorita I wanna explain una pancita Dime porque puedes tan bonita It's sweeter than the maladies that's playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chilen, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame como sola todos los sabios Yo soy el bebé, lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Farro Mafio Báilame Jamaní Maestro Marley Lucete Sharo Torres Jamaican ZAPR We run The industry Visionary Hey Farro Báilame Farro 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 Báilame 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 Visionary Báilame Báilame Motivé Báilame Báilame Por divertidim Y así es que yo no me atrevo a preguntarte Te amo, quisiera yo volver contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por el rato, yo chillé, yo chillé Vamos a pasarla bien, yo chillé, yo chillé Y lentamente no sube la nota Velas encendidas, botegas, champán, dos copas Ven que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabes, es el bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her eyes that she wants me So we drink till we drunk, now she calling me papi No me importa lo que vaya pasar Mami, mami Excuse me, senorita I wanna explain una cuancita Dime por qué tú eres tan bonita You're sweeter than the melodies that's playing to my speakers Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chilly, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabes, es el bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé Tú chillen, yo chillen Vamos a pasarla bien Tú chillen, yo chillen Báilame Farro, mafio Báilame Ramani, maestro Marley Lúcete, Charo, Torres Lúcete, VR We run, we run, we run, the industry Visionary Hey, Farro, báilame Yo, Farro, báilame Farro, báilame Yeah, maña Visionary Como te puedo complacer Dime, yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por rato Yo chillen, yo chillen Vamos a pasarla bien Yo chillen, yo chillen Y lentamente no sube la nota Velas encendidas, botellas, champán, dos copas No hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Men aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabias el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's sexy And I can tell by the look in the rest that she wants me So we drink till we try now she calling me baby No me importa lo que vaya a pasar Mame Mame Excuse me senorita I wanna explain una cuancita Dime porque tú eres tan bonita You're sweeter than the maladies Let's play into my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Me haces sentir bien chilly, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabias el bebé Luzete Que así mismo fue como solo Lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Báilame Farro Matiowa Báilame Kamani Maestro Marley Luzete Shadow Torres Jamaica Luzete Báilame 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 Jajaja Jajaja Faraoko 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 Visionary Cómo te puedo complacer Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos amigos Por rato Yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen, yo chilen Lentamente no sube la nota Pelas encendidas, botegas, champán, dos copas Fue que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca y tal yo te tengo Men aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabias el bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her eyes that she wants me So we drink till we drunk now she calling me papi No me importa lo que vaya pasar Mamle Mamle Excuse me senorita I wanna explain una poxita Dime por qué cuál es tan bonita You're sweeter than the melodies that's playing through my speakers Tonight I'll be the student baby you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca y tal yo te tengo Men aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabias el bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen Yo chilen Oye a te lanza Vamos a pasarla bien Yo chilen Yo chilen Yo chilen Yo chilen Báilame Yeah Farro Matiowa Báilame Kamani Maestro Marley Lúcete Charro Torres Jamaica Lúcete PR We run The industry Bichonani Hey Farro Báilame Báilame Hey Farro Farro Yeah Manya Visionaries ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen, yo chilen Lentamente no sube la nota Velas encendidas, botegas, champán, dos copas Que resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Esto se baila melento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú no lo sabes Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look and the rest that she wants me So we drink till we drunk now she calling me papi No me importa lo que vaya pasa Mamle Mami Excuse me senorita I wanna explain una poxita Dime por qué cuál es tan bonita You're sweeter than the melodies That's playing through my speakers Tonight I'll be the student Baby you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme chillin' baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú no sabes Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chillin', yo chillin', vamos a pasarla bien Tú chillin', yo chillin', báilame Farro, mafio, rojo Báilame Ramani, maestro, Marley Lúcete, Charo, Torres, Jamaica Lúcete, we run The industry Visionary Hey, Farro Báilame Yo Farro, mafio Visionary ¿Cómo? Te puedo complacer Dime Te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos amigos por un rato Yo chillin', yo chillin', vamos a pasarla bien Yo chillin', yo chillin' Rock and music Lentamente, no sube la nota Las velas encendidas, no te echan pan, dos copas Ve que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabias El bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick Y I can tell by the look in the rest that she wants me Yeah So we drink till we drink now she calling me papi No me importa lo que vaya pasa Mamle Mamle Excuse me, señorita I wanna explain una cosita Dime por qué tú eres tan bonita It's sweeter than the melodies Let's play into my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chillin', baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te estoy Venga, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabias El bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chillin', yo chillin' Vamos a pasarla bien Tú chillin', yo chillin' Báilame Farro Mafio Báilame Ramani Maestro Marley Lúcete Chávez Chávez Torres Llamé a casa Lúcete VR We run The industry Visionary ¿Cómo te puedo complacer? Dime Dime Yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabias el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's a sick And I can tell by the look and the rest that she wants me Yeah Yeah So we drink till we drink now she calling me baby No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Excuse me senorita I wanna explain una bolsita Dime porque puedes tan bonita You're sweeter than the melodies Let's playin' through my speakers Tonight I'll be the student baby You can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme chile baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabias el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Tú chillen Yo chillen Yo chillen Yo chillen Báilame Farro Mafio Báilame Camani Maestro Marley Lúcete Charon Torres Jamaica Lúcete VR We run The industry Visionary ¿Cómo te puedo complacer? Dime Dime Yo fresco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por el rato Yo chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Yo chillen Yo chillen Rock and music Lentamente No sube la nota Velas encendidas Bote que echan pan dos copas No hay que se resista A tu rico olor Yo quiero ver más allá De tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está Yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola Tú lo sabes Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo Lo soñé She stops it And I can tell by the look And the rest that she wants me So we drink till we try Now she calling me baby No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Excuse me senorita I wanna explain una conchita Dime por qué cuál es tan bonita It's sweeter than the melodies Let's play into my speakers Tonight I'll be the student Baby you can be my teacher ¿Y qué tienes tú? Que me gusta a mí Me haces sentirme chile baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo Te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabias el bebé Lúcete Casi mismo fue como yo Lo soñé Tú chilen Yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen Yo chilen Báilame Báilame Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marley Lúcete Charo Torres Jameyacan Lúcete VR We run The industry Visionary Hey Farro Báilame Farro Farro Visionary Visionary Cómo te puedo complacer Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Cómo quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos míos Por un rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Y lentamente no sube la nota Velas encendidas, botellas, champán, dos copas Ven que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca ya yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabías ser bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's saucy And I can tell by the look in her eyes That she wants me So we drink till we drunk Now she calling me papi No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Excuse me senorita I wanna explain una poxita Dime por qué tú eres tan bonita You're sweeter than the melodies That's playing through my speakers Tonight I need a student Baby you can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme en chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca ya yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabías ser bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marley Lúcete Charo Torres Jamaica Lúcete We run The industry The industry Visionary Hey Farro Báilame Farro Farro Báilame Báilame Visionary Báilame 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 No sube la nota, velas encendidas vos te echan pa' dos copas No hay que ser resista a tu rico olor, yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabes el bebé Lúcete, y así mismo fue como yo lo soñé She's sexy, and I can tell by the look and the rest that she wants me So we drink till we drink, now she calling me baby No me importa lo que vaya a pasar, mami, mami Excuse me senorita, I wanna explain una pasita Dime por qué tú eres tan bonita You're sweeter than the melodies, let's play into my speak Because tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabes el bebé Lúcete, y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen, bailame Farro, mafio, bailame Camani, maestro, Marley Lúcete, Charo, Torres, Jamaica Lúcete, PR We run, we run, we run, we run, the industry Visionary Hey, Farro, bailame Yo, Farro, bailame Farro, bailame Visionary Visionary ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber Quizás yo te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Rock and music Lentamente no sube la nota Velas encendidas, vos te echan pa' dos copas Ven que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Báilame Como sola tú no lo sabias Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look and the rest that she wants me Yeah, yeah So we drink till we drink now she calling me baby No me importa lo que vaya a pasar Mame 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 Excuse me senorita I wanna explain una cosita Dime porque puedes tan bonita You're sweeter than the melodies that's playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme chilen, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú no lo sabias Yo se lo veo a ver Lucete Casi mismo fue conmigo Yo lo soñé Tú chilen Yo chilen Voy a te la hacer Vamos a pasarla bien Tú chilen Yo chilen Báilame Báilame Farro Mafiowa Báilame Kamani Maestro Marley Deja Lucete Charo Torres Jamaica Lucete VR We run The industry Visionary ¿Cómo te puedo complacer? Dime Dime ¿Te ofrezco algo de beber? Quizás Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chilen Yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen Yo chilen Yo chilen Rock and music Lentamente no sube la nota Velas encendidas, botellas, champán, dos copas Ven que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Venga, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes Es el bebé Lucete Y así mismo fue como yo lo soñé She stops it And I can tell by the look in the rest that she wants me So we train till we train now she calling me baby No me importa lo que vaya a pasar Mame 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 Excuse me senorita I wanna explain una cuancita Dime porque tú eres tan bonita You're sweeter than my ladies just playing through my speakers Tonight I'll be the student baby you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Venga, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Ya Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marley La Ea La Ea Shadow Torres Jamaica La Ea 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 Farrou Báilame Ja, ja, ja Ja, ja, ja Los ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chillé, yo chillé Vamos a pasarla bien Yo chillé, yo chillé Lentamente no sube la nota Velas encendidas, botegas, champán, dos copas No hay que ser resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Esto se baila melento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como sola tú no lo sabías Y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in the rest that she wants me So we drink till we drink and I'm just calling me back No me importa lo que vaya a pasar Mame Mame ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Me haces sentirme chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Farru Báilame Yo Farruko Visionaries ¿Cómo? Te puedo complacer Dime Te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Las velas encendidas Las velas encendidas, botellas, champán, dos copas Y Y Yo No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Báilame Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marley Lúcete Charo Torres Jamiac Lúcete VR We run The industry Visionary Farro Báilame Farro 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 Visionary Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo volver contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chillen, yo chillen Vamos a pasarla bien, yo chillen, yo chillen Lentamente no sube la nota, velas encendidas, botellas, champán, dos copas Ven que se resista a tu rico olor, yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabes, es el bebé Lúcete, de sí mismo fue como yo lo soñé She's so sick, and I can tell by the look in her eyes that she wants me So we drink till we drunk, now she calling me papi No me importa lo que vaya a pasar, mami, mami Excuse me senorita, I wanna explain una poxita Dime por qué tú eres tan bonita You're sweeter than my ladies that's playing through my speakers Tonight I need a student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chillin', baby Tú me tienes sumergido en un trance, solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabes, es el bebé Lúcete, de sí mismo fue como yo lo soñé Tú chillin', yo chillin', vamos a pasarla bien Tú chillin', yo chillin' Báilame, Farro, Matiowa Báilame, Kamani, Maestro, Marley Lúcete, Charo, Torres, Jamaica Cancete, VR We run the industry Visionary Hey, Farro, báilame Yo, Farro, Kau Ya, Maña Visionary ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo volver contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por el rato Yo chillin', yo chillin' Vamos a pasarla bien Yo chillin', yo chillin' Rock and music Lentamente no sube la nota Velas encendidas, vos te echan pa' dos copas No hay que se resista a tu rico lol Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Mena, aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabes el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her ass that she wants me So we drink till we drunk now she callin' me papi No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Yeah Excuse me senorita I wanna explain una pancita Dime porque tú eres tan bonita You're sweeter than the melodies Let's play into my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chillin', baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabes el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Tú chillen Yo chillen Yo chillen Báilame Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marley Lúcete Charon Torres Lúcete Beyond We run The Industry Fib Visionary Visionary Farro Báilame ¿Cómo te puedo complacer? Dime, yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que tú y yo olvidemos que somos míos Por un rato, yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen, yo chilen Y lentamente no sube la nota Velas encendidas, botegas, champán, dos copas No hay que ser resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Mami Excuse me, senorita I wanna explain una poxita Dime por qué, brother, están bonita You're sweeter than the melodies That's playing through my speakers Tonight I need a student, baby You can be my teacher ¿Y qué tienes tú? Que me gusta a mí Tú me haces sentir bien chilen, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabias el bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen Yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen Yo chilen Báilame Farro Matiowa Báilame Kamani Maestro Marley Luzete Shadow Torres Jamaican Luzete VR We run The industry Visionary Hey Farro Báilame Yo Farro Visionary Visionary Yeah Yeah Dime Yo fresco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo volver contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por el rato Yo chilen Yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen Yo chilen Yo chilen Rock and music Y lentamente no sube la nota Velas encendidas Vos te echan pa' dos copas Ven que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Báilame Como solo tú lo sabes Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como soy Yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her eyes That she wants me So we drink till we drunk Now she calling me papi No me importa lo que vaya pasa Mami Mami Excuse me senorita I wanna explain Oh my one sita Give me pocket while it's damn bonita It's sweeter than the melodies Just playing to my speakers Tonight I'll be the student Baby you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme en Chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabes Hacer bebe Lucete Y así mismo fue como soy Yo lo soñé Tú chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Tú chillen Yo chillen Báilame Báilame Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marley Lucete Charo Torres Jamaica Lucete VR We run The industry Visionary Ey Farro Bailame Báilame Yow Farro While Visionary Cómo te puedo complacer Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Cómo quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por rato, yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen, yo chilen Lentamente no sube la nota Velas encendidas, botella, champa, dos copas No hay que ser resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabías ser bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her eyes That she wants me So we drink till we drunk Now she calling me papi No me importa lo que vaya pasar Mamle Mamle Excuse me senorita I wanna explain una pancita Dime porque tú eres tan bonita You're sweeter than the melodies Let's play into my speakers Tonight I'll be the student Baby, you can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme chilly, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabías ser bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chillin', yo chillin', vamos a pasarla bien Tú chillin', yo chillin', báilame Farro, mafio, báilame Kamani, maestro, Marley Lúcete, Charo, Torres, Jamaica Lúcete, PR We run The industry Visionary Farro Báilame 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 Gracias.